En los últimos días, la vida de Andrea Legarreta se ha visto envuelta en la polémica, marcando un regreso a la atención pública justo un año después de su enunciada ruptura con Erick Rubín. La controversia surge a raíz de los señalamientos de Anette Kuburu, quien recuerda los problemas que tuvo con la presentadora cuando ambas compartían la conducción del maturino hoy. Además, Kuburu revela que Legarreta ha sostenido un romance durante más de dos décadas con un alto ejecutivo de la empresa, quien, según Anette, sería el responsable de la permanencia de Andrea en el programa a lo largo de los años. Frente a estos acontecimientos, Andrea no ha emitido declaraciones directas sobre el tema, aunque ha compartido en sus redes sociales algunas frases que podrían revelar su reacción ante la polémica. Mientras tanto, Erick Rubín ha optado por una estrategia diferente, aparentemente encontrando una manera de lidiar con el conflicto, ignorando las acusaciones y manteniéndose al margen del asunto. En sus redes sociales, Erick ha seguido compartiendo momentos de su vida, destacando recientes viajes en compañía de sus hijas y de la propia conductora de Televisa. A pesar de la separación, han dejado claro que no hay planes de divorcio por el momento. Ante la avalancha de comentarios, el cantante ha decidido limitar la sección de comentarios en sus publicaciones, evitando así ser bombardeado con preguntas sobre la polémica que rodea a la madre de sus hijos. Esta actitud refleja su determinación de dejar de lado los escándalos y de manejar la situación con calma. Después de su separación de Andrea Legarreta, Erick Rubín ha optado por permanecer soltero, a pesar de los rumores que lo vinculaban con Mónica Noguera. Ha revelado que no busca una nueva relación en este momento, siguiendo las recomendaciones de su terapeuta. Su enfoque está en recuperar lo que tienen, especialmente para mantener unida a la familia que han formado con sus dos hijas. Espera, si quieres saber la identidad del presunto ejecutivo de Televisa con el que están relacionando sentimentalmente a Andrea Legarreta, te invito a ver el siguiente video.